Este es un simulacro todavía Así que no se alteren Que esto es lo metálico con Jordi en el incomparable Baby, chécate eso Y ella vino donde mí Noté su cara que él lo quería sentir Toma mami más perreo del fuerte Vete conmigo que esta noche te haya suerte Y ella vino donde mí Noté su cara que él lo quería sentir Toma mami más perreo del fuerte Vete conmigo que esta noche te haya suerte Que te haya suerte porque te va a dar fuerte Como tú quieres más Como te gusta más Que tú quieres que te dé Que tú quieres que te dé Todo lo que tú quieras Es lo que te voy a dar Que tú quieres que te dé Es lo que te voy a dar Tú estás irresistible Muy saludable Tú estás ready ya para el incomparable Ey! Mami no me hables Acuéntate en la cama Te voy a dar con el sap Se queda, se queda, se queda Con mi, con mi, con mi Conmigo ya sabes que no soy el polki Que mi pipi está limpio y que no tiene chancri Chancri Por eso ya se baja el panty Dile al chancrazo que me pare de frontear Que en el discotequeo me lo tienes que mamar Adelante Que tumbe el plant Que se aguante Llegó el cantante Los cantantes Perreo por aquí Perreo por allá Te puedo ponértelo acá Perreo por aquí Perreo por allá Mujeres como tú que tengo la otra Perreo por aquí Perreo por allá Esto es pa' que te sientas bien Perreo por aquí Perreo por allá Para que rompa la lucita también Los Metálicos Y ella vino donde mí Nota en su cara que lo quería sentir Toma mami mas perreo del fuerte Vete conmigo que esta noche está de suerte Ella vino donde mí Nota en su cara que lo quería sentir Toma mami mas perreo del fuerte Vete conmigo que esta noche está de suerte Como tú quieres más Como te gusta más Que tú quieres que te dé Que tú quieres que te dé Todo lo que tú quieras Es lo que te voy a dar Como te gusta más Como te gusta más Como te gusta más Como te gusta mami Ya no sabía Día el incomparable El Tsunami Este es un simulacro La antesala de un Tsunami Con los Metálicos Yassi y Gaby Tsunami Rex Tiger Music C&C Georgie Yeah Tsunami Ya era tu y Minority Oh no Tempo Music Baby No le pare a nada Viste No le hagas caso a esos locos Tendis uno Jack Rosa Mami Y yo soy el cinema ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.